Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl Les pido disculpas porque hoy día tuve un problema para conectarme, me metí en un taco y no pude llegar a tiempo y me estoy conectando un poquito atrasado. Les pido todas las disculpas del caso, llegué hace un segundo a la casa, corriendo aquí a conectarme, pero la verdad es que, como les digo, me pilló un taco y no pude conectarme antes, así que les pido las disculpas del caso por el atraso. Bueno, vamos a seguir hoy día hablando acerca de técnicas de conducción. Estoy conectado en este momento con Edu y con Edali Aristigueta, buen nombre ahí. Cuéntenme, amigos, de dónde se están conectando, si esta es su primera clase o no. Me interesa mucho saber esta información. Coméntenme si es que esta es su primera clase o no y si tienen también su examen de conducir pronto. Ya, entonces dice que en esta unidad aprenderemos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras en la conducción. El día de ayer estuvimos hablando acerca de adelantamiento. El día de hoy vamos a ir tocando otros temas, como por ejemplo... Como por ejemplo, como por ejemplo, como por ejemplo... La conducción con un acompañante. Ya, eso no lo hemos visto hace varias semanas, así que lo vamos a ver el día de hoy. Les comento a Edu y a Edali que se pueden o que pueden hablar conmigo a través de la sección de preguntas. Ya, si es su primera clase probablemente no lo sabían, pero pueden hablar conmigo a través de la sección exclusivamente de preguntas. Escriban ahí lo que quieran, ya un comentario, una pregunta, una historia, un chiste, si quieren. Lo que sea, ¿cierto? Relacionado a la clase. Y yo lo voy a ir leyendo y les voy a ir contestando en vivo, ¿ya? Entonces, tenemos conducción con acompañante. Dice, el pasajero viaja igual de expuesto. Por eso debe ir igual, ¿cierto? Por eso debe ir igual de protegido con el equipo necesario. Por ejemplo, casco, guantes, botas, chaleco, etc. El pasajero debe subir en la motocicleta una vez que esté encendido el motor y el conductor se encuentre preparado, con ambos pies en el suelo y el freno delantero apretado con fuerza. Edu dice, hola, es mi primera clase, soy de Puerto Montt y mañana es mi prueba. Uh, Edu, te conectaste un poquito tarde. Ya, pero mira, importante que trates de hacerte la mayor cantidad de test posibles que puedas hoy día en la tarde, ¿ya? Y bueno, mañana arreglájate nomás y trate de hacer la prueba lo más tranquilo posible, ya que muchas veces el nerviosismo nos juega en contra cuando vamos a la muni. Así que te deseo todo el éxito posible para mañana, amigo Edu, ¿ya? Dice el pasajero Ah, no, estamos acá arriba todavía. Vamos a explicar estos dos puntos. Recuerden siempre, ¿ya? Que andar en moto es una actividad peligrosa, ¿ya? Hasta en algún momento cuando tú contratás un seguro no te cubrías si te caías en moto, ¿ya? Por ejemplo. Así que sabemos que andar en moto es una actividad peligrosa, pero podemos de cierta forma controlar esos riesgos lo más posible realizando ciertas gestiones. ¿Y a qué me refiero con realizar ciertas gestiones? A que nos vamos a preocupar, ¿cierto? Nos vamos a preocupar de que lo que esté en nuestras manos, poder controlar lo vamos a controlar. Y eso quiere decir para mí y para el pasajero o la pasajera que voy a llevar, ¿ya? Si yo uso un buen casco, mi copiloto también tiene que usarlo, ¿ya? Muchas veces vemos en la calle que el conductor de la moto anda con un tremendo casco y el acompañante anda con un casco que no tiene ni mica siquiera, ¿ya? O con un casco así, a veces de veibol, ¿cierto? Como un casco de deportes, por decirlo así, pero no un casco de moto, ¿ya? O a veces he visto también con casco de construcción al copiloto. Entonces, obviamente, ese casco no sirve y no va a servir ni siquiera para evitar el parque, ¿ya? Si vamos a subir a alguien a la moto, esa persona tiene que estar igual de protegida que nosotros o protegido que nosotros, ¿ya? Yo casi siempre me refiero al acompañante como ella, porque mi acompañante desde siempre ha sido mi esposa, ¿ya? Por eso que lo digo de esa forma. Entonces, es importante ir equipando, sobre todo, por ejemplo, en mi caso, cuando yo llevaba poco tiempo andando en moto, conocí a mi esposa, ¿cierto? Empezamos a andar juntos, pero rápidamente yo empecé a equiparla, ¿ya? Entonces, ya para los cumpleaños no le regalaba, no sé, peluches, cosas así. Le regalaba guantes para andar en moto, le regalaba botas para andar en moto. En un momento compramos una chaqueta a media, yo le puse una parte, ¿cierto? Ya puso otra parte, y así nos fuimos equipando los dos, ¿ya? Equiparse para andar en moto es caro, pero tenemos que poner nuestro esfuerzo en eso, porque es la diferencia en que un accidente pequeño sea nada a que sea un gran dolor de cabeza e inclusive pueda tener consecuencias mortales, aunque sea un pequeño accidente. Si no estás bien equipado, vamos a tener, ¿cierto? O podemos llegar a tener problemas serios, ¿ya? Entonces, si vamos bien equipado, van a haber muchos accidentes que no se van a transformar en algo grave, ¿ya? Si vamos bien equipado. Pero si no vamos bien equipado, los accidentes pueden resultar en algo muy malo. Entonces, equipémonos para andar en moto, equipémonos amigos para andar en moto, ¿ya? Tratemos de protegernos lo mejor posible siempre, ¿ya? Entonces, dice... Ya, otra cosa importante, ¿cierto? Bueno, obviamente que necesitamos tener casco, guantes, ¿cierto? Botas y chaqueta, ¿ya? En realidad necesitamos tener de todo para andar en moto, ¿ya? Un casco que nos permita y que nos brinde seguridad, ¿cierto? Guantes que sean de moto, botas que al menos cubran el tobillo, ¿cierto? Y que me queden bien, que sean resistentes. Y una chaqueta adecuada que sea de mi talla y que me quede lo más ajustada posible siempre. Ya tenemos una clase el día de mañana. En la que vamos a hablar solo de guantes, chaquetas, casco y todos los elementos de protección personal que van en la moto, ¿ya? Por eso no abondo más en este tema el día de hoy, ¿ya? Además, cuando van a subir una persona deben advertirle de que debe subirse solo cuando nosotros se lo indiquemos. Es decir, cuando nosotros estemos preparados. No en cualquier momento, porque pasa mucho que el acompañante va, se sube, se quiere subir así como de una a la moto, el conductor no está preparado y la moto y las dos personas al suelo, ¿ya? Y obviamente podemos dañar la moto, ¿cierto? Y nos puede, aunque estemos parados, pues nos puede pasar un accidente. Como por ejemplo que la misma moto nos caiga, ¿cierto? En un pie y nos haga daño. Dice, el pasajero se debe subir por el lado izquierdo apoyándose en el hombro del conductor y con el pie izquierdo en la estribera, pasando la pierna derecha sobre el asiento de la motocicleta, ¿ya? Entonces, para empezar, el pasajero debe subirse solo cuando el conductor esté listo y preparado. Eso significa que tiene los dos pies en el suelo y que tiene la moto frenada. Después dice que debe subirse por el lado izquierdo, apoyándose en el hombro del conductor. Se va a apoyar en el hombro solo para subirse, no para circular en la moto, ¿ya? Y además me dice que con el pie izquierdo en la estribera, pasando la pierna derecha sobre el asiento de la motocicleta. Ya con el pie izquierdo en la estribera, pasando la pierna derecha sobre el asiento de la motocicleta. Dice, se debe sentar lo más adelante posible a horcadas y sin invadir la zona del conductor. Se debe sentar lo más adelante posible a horcadas y sin invadir la zona del conductor. Después dice que se debe agarrar y sujetar con firmeza a los asideros y asas correspondientes instalados en la motocicleta, ¿ya? Que se sienten horcadas es que se sienten como se sienten la inmensa mayoría de las personas, ¿cierto? A través del conductor. Ya se refiere a que el copiloto o la copiloto no puede ir con los dos pies hacia el mismo lado, ¿ya? Que antiguamente en las motocicletas pasaba que a veces las mujeres viajaban de lado en la moto. En algunos países también, en la India, por ahí, también hay mujeres que viajan de lado en la moto, pero no es una posición recomendable. Ya siempre ahorcada, es decir, con una pierna por el lado derecho de la moto y la otra pierna por el lado izquierdo de la moto, mirando obviamente hacia adelante, ¿ya? Dice que lo más adelante posible, ¿cierto? Lo más cerca posible el conductor sin molestarlo, sin invadir su espacio, ¿ya? Ahora, el copiloto se debe agarrar y sujetar con firmeza a los asideros, ¿ya? Hay dos tipos de asideros en una moto para un copiloto. Puede ser una correa o puede ser un... Puede ser una correa o puede ser un... ¿Cómo se llama esto? Ah, una manilla, por decirlo así. La correa es una correa flexible, ¿cierto? Que normalmente está puesta en el mismo asiento del copiloto. Y lo otro son unos asideros, ¿cierto? Unas manillas que están puestas como en la... Como en los cachetes, por decirlo así, del copiloto. ¿Ya? Si ustedes me preguntan a mí qué sistema me gusta más, totalmente el de las manillas. ¿Por qué? Porque le brinda mayor firmeza al copiloto, ¿ya? Y cuando uno acelera, ¿cierto? El copiloto se puede afirmar hacia atrás y no sentir esto que el cuerpo se va muy hacia atrás, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay... Esa es la forma que a mí más me gusta, pero a veces no se puede elegir. Sino que la moto que tenemos trae un solo tipo de asidero, ¿ya? Entonces, mantener en todo momento los dos pies encima de las estriberas, incluso una vez que la motocicleta se ha detenido. Después dice, tenga en cuenta la posición del tubo de escape, la cadena o parte móvil de la motocicleta, para no quemarse o introducir alguno de los pies en ella. Ya ahí, sobre todo, ojo con los niños, sobre todo en verano, ¿ya? A veces los niños salen a dar una vuelta con el papá, van en conchor y se queman la pierna en el escape. Las mujeres también les puede... Bueno, les puede pasar a cualquier persona, pero en el fondo los niños quizás son los que tienen menos conciencia de que les puede pasar esto. Pero de todas formas, a cualquier persona que se vaya a subir en la moto, debería ir con pantalón largo, resistente, ¿ya? Y además, ¿cierto? Cualquier persona que se esté acercando a la moto, tenemos que informarle que el escape está muy caliente y que podría llegar, inclusive, a quemar la piel de forma muy profunda. Ya, así que, ojo con ahí. Debe permanecer siempre detrás del conductor sin salir por sus costados y dejarse llevar sin ofrecer ninguna resistencia a la hora de inclinarse a medida que él lo hace. Esto se lo está diciendo al copiloto, ¿ya? Para que nosotros le digamos al copiloto cómo tiene que actuar. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, yo les digo que lo más efectivo para mí es decirle al copiloto, ¿cierto? Al copiloto, que cuando vamos manejando no tienen que hacer nada. Simplemente dejarse llevar. Nada más. Ni inclinarse más, ni hacer fuerza. No, dejar para donde los mande la moto, ahí tienen que ir, ¿ya? Y si tengo un pasajero o una pasajera que vaya como muy inquieto, ¿cierto? Que yo me dé cuenta que cuando me vaya a inclinar se va a poner nervioso, nerviosa. Lo mejor es decirle que me abrace, ¿ya? ¿Por qué? Porque si me abraza va a estar pegada o pegado a mí y cuando yo me vaya inclinando esto le va a dar seguridad, ¿ya? En caso de que yo vea que el pasajero va muy inquieto. Hay muchos pasajeros que cuando uno se inclina ellos también se tratan de inclinar y eso hace que la moto se vaya al piso directamente, ¿ya? Porque hace que perdamos nuestro centro de gravedad, ¿ya? Así que ojo con ello, ya no es tan complejo, pero si no lo hablamos en el tiempo que es, ya nos puede traer alguna complicación, ¿cierto? Importante e indeseable, ¿ya? Así que mucho ojo ahí con esos detalles, ya son detalles. Ya, recuerden, cierto, que debemos evitar hablar con el conductor o hacer movimientos bruscos, ¿ya? ¿Se puede hablar? Sí. Pero no puedo hablar como si fuera en un auto, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la moto la realidad es muy distinta. Hay mucha bulla, llevamos puestos los cascos en la oreja y no vamos a poder ir compartiendo todo lo que deseamos del viaje, ¿ya? Si queremos conversar todo el rato mejor es que vayamos en auto. O que inclusive, si queremos andar en moto y conversar harto con el pasajero y el pasajero con nosotros, existen sistemas que se llaman intercomunicadores, ¿ya? Los intercomunicadores es un audífono y un micrófono, ¿cierto? Que me permite yo hablar en mi casco y que la persona de atrás me escuche dentro de su casco también, ¿ya? Entonces estos sistemas van a facilitar la comunicación, pero en el caso de que no los tengamos, debemos entender que no vamos a poder conversar tanto, ¿ya? Y ahí que es lo que más funciona hacer una especie de lenguaje, pero con tacto, por decirlo así, ¿ya? Por ejemplo, dejar definidas ciertas instrucciones que se van a ir repitiendo en el viaje. Por ejemplo, si alguien tiene ganas de ir al baño, le toca, ¿cierto? El codo derecho. Si, por ejemplo, el copiloto siente que va muy rápido y va a ir nervioso, le toca el codo izquierdo. Entonces cada vez que toque el codo derecho significa que el copiloto quiere ir al baño. Cada vez que te toque el codo izquierdo significa que el copiloto o la copiloto quiere que bajen la velocidad, por ejemplo, porque no se siente seguro o segura, ¿ya? Entonces, ojo ahí con ello, ¿ya? Recuerda también que el copiloto se va a cansar mucho más que tú, ¿ya? Porque nosotros estamos acostumbrados a andar en moto, vamos manejando, vamos entretenidos, ¿ya? Pero el copiloto no, porque el copiloto va esperando normalmente, ¿ya? Por lo tanto, se va a cansar más que tú y si vas a hacer un trayecto largo, para, ¿ya? Hace que esto sea algo agradable y que no sea una tortura para la persona que va a ir al lado o atrás tuyo, ¿ya? O que te va a estar acompañando. Si tienen dudas, consultas, sugerencias, reclamos, recuerden que tienen la sección de preguntas para hacerlas. Háganme todo lo que necesiten saber, háganmelo saber a través de esta sección. Posición del pasajero. Dice, para que una motocicleta pueda llevar un pasajero de manera segura, debe tener asideros o correas para que se pueda agarrar. En el caso de no tener, lo mejor es pasar ambas manos alrededor de la cintura del conductor y apoyarse en el depósito de combustible, ¿ya? La inmensa mayoría de las motos, perdón, la inmensa mayoría de las motos va a tener asideros, ¿ya? Yo les diría que si la moto no tiene asideros, entonces mejor no lleven a nadie, ¿ya? Y ojo, que una moto que tiene asideros, pero que no tiene apoyapies para el copiloto, no pasa la revisión técnica. Y si tiene apoyapies y no tiene asideros, ya sea correa o manilla, da lo mismo, tampoco pasa la revisión técnica. Entonces, si yo voy a llevar a un acompañante o un acompañante, necesariamente mi moto debe tener asideros y debe tener apoyapies, ¿ya? En caso de emergencia, claro, alguien se podría apoyar en el estanque, sí, pero eso también normalmente es más para las motos de velocidad, ya que el copiloto va como encima del piloto y por eso tiende uno a apoyar más en el asidero, ¿ya? Perdón, en el estanque, ¿ya? Se me cruzaron los cables ahí. Deme un minuto, por favor. Ya, ahora sí. Sujeción del pasajero, dice, es conveniente una sujeción firme, sobre todo cuando el estado de la superficie de la carretera es problemático y presenta mal aspecto, es decir, que cuando la moto se va a mover o va a vibrar mucho, obviamente el pasajero tiene que ir bien afirmado. Al encender la motosecretas y continuar la marcha después de haber tenido una detención, ¿cierto? Y cuando se vayan a realizar maniobras bruscas, como por ejemplo doblar, etcétera, ¿ya? Es importante que tengamos algún tipo de lenguaje casi automático con el pasajero para avisarle cuando se ponga la alerta, porque los pasajeros al principio van tensos en las motos, pero después de un tiempo que se acostumbran a andar con nosotros empiezan a relajarse, ¿ya? Y a mí me pasaba, por ejemplo, que mi esposa, después de un rato que íbamos andando, yo empezaba a sentir que no se movía. ¿Y qué pasaba? Que iba a apoyar en mi espalda durmiendo, aunque ustedes no lo crean, ¿ya? Es muy chistoso eso, siempre que lo contamos con otros amigos se ríen mucho, pero pasaba y me pasaba mucho, entonces yo siempre iba pendiente de sentir que ella se fuera moviendo, que movía los pies, que lo acomodaba un poquito, que movía una mano, qué sé yo. Cuando yo veía que ella no se movía, al tiro, con el codo cierto, la trataba de empezar a despertar. Quizás no iba 100% dormida, pero iba prácticamente dormida o dormía, o sea, gracias a Dios nunca nos pasó nada, pero a lo que voy es que puede llegar a pasar, ¿ya? Cuando uno, al principio, uno como que dice, no, imposible quedarte dormido en una moto, la verdad que no es tan así, ¿ya? Porque después de un tiempo uno ya está tan acostumbrado a andar, imagínense, yo llevo como 11 o 12 años andando en moto casi todos los días, y ya después te relajas tanto que podías pegarte tus pestañeos, o sea, yo he ido andando en moto con sueño, cansado después de algunas jornadas largas de trabajo, o que no he podido dormir por algún, no sé, cabrón chico que tengo enfermo, no sé, ese tipo de cosas, y sí, como que siento, empiezo a tender a pestañear, ¿ya? Entonces, es importante, bueno, ojalá que eso no le pase a nadie, por cierto, ojalá que si tenemos sueño, no conduzcamos y durmamos, eso es lo principal, ¿ya? A nadie, a nadie le debería pasar eso, pero debemos entender que al copiloto, cierto, se le va a ser difícil en algunos momentos mantenerse al menos alerta, ¿ya? Y nosotros tenemos que irle avisando, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, otro, o por lo menos avisarle que se ponga en estado de alerta en ciertas circunstancias, ¿ya? Entonces, usted debe saber que la motocicleta responderá de manera más lenta cuando circula con un pasajero, cuanto mayores sean las dimensiones y pesos del pasajero, más tiempo necesitará para reducir o acelerar, para reducir velocidad o acelerar, principalmente si se trata de una motocicleta de baja potencia, ¿ya? Miren, en cualquier moto se va a notar si usted, en cualquier moto se va a notar si usted sube una persona, ¿ya? Pero claramente, en una moto, entre más chica y menos potente es, más se va a notar. Por lo tanto, tome las precauciones del caso cuando usted vaya con un acompañante o una compañera. Si usted necesitaba, sé, pues, 10 metros para frenar, con otra persona, con más peso, inclusive aunque no sea una persona y sea carga que lleva en la moto, necesariamente va a necesitar más de esos metros para poder frenar. Por lo tanto, debo extremar las precauciones y andar con mucho cuidado, ¿ya? En una ocasión, cuando era muy, muy nuevo en esto, en el mundo de las motos, ¿cierto? Iba con mi esposa atrás, ¿ya? Yo conocí a mi esposa como un año después de que empecé a andar en moto todos los días, por eso ella está en casi toda la historia, ¿ya? Entonces, ¿qué me pasaba? ¿O qué me pasó? Tenía una moto yo de baja cilindrada, ¿ya? De baja potencia. Y en un momento quise sacar la moto un poco más rápido de lo que la sacaba normalmente. Y no me van a creer que la moto hizo un caballito, ¿cierto? Y anduve, no sé cuántos metros, pero varios metros con la rueda arriba, ¿ya? Sin querer yo hacerlo, ¿ya? Gracias a Dios, no perdí el control de la moto. Pero, podría haber pasado. ¿Por qué? Porque la moto, al tener más peso atrás, necesitó menos potencia para levantarse. Entonces, ¿qué pasó? Que yo salí, la moto se levantó, se levantó, se levantó, hasta que cayó, y gracias a Dios cayó derecha y pude seguir normalmente. Y, la verdad, es que se vio como que lo hubiera querido hacer, pero yo nunca lo quise hacer, no lo sé hacer ni siquiera, ¿ya? Entonces, mucha atención a eso. El comportamiento dinámico de la moto va a cambiar muchísimo cuando tú vayas con un acompañante. Vamos a ver, aquí me llegó un mensajito. Edu dice, yo tengo una R15B3, ya, lo que yo te estoy contando ahora pasó en una R15B2, ¿ya? ¿Conviene comprar una manilla para el estanque porque la correa que tiene de fábrica es bien inestable? Mira, Edu, eso yo no lo recomiendo, ¿sabes por qué? Porque la manilla para el estanque, si bien es cierto, permite que el pasajero o la pasajera se pueda afirmar un poco mejor. Si ni Dios quiera, tú tienes un accidente en la moto, ¿ya? Y chocas con algo de frente, esa manilla va a quedar en tu ingle, ¿ya? Y ni te cuento las consecuencias que eso puede tener, ¿ya? Solamente te voy a decir que si te fijas en las R15, los estanques son como que llegan de más a menos, ¿ya? Es como una rampla, por decirlo así, ¿ya? Y si tú te fijas en las motos antiguas, las motos de los 90, los estanques eran así y caían recto hacia abajo, ¿ya? ¿Por qué se dejaron de hacer los estanques de esa forma? Justamente porque los conductores, cuando chocaban de frente, quedaban con su parte íntima, por decirlo así, destrozadas, ¿ya? Y obviamente con las consecuencias que esto va a traer, que probablemente no lo vas a poder usar nunca más en tu vida, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Hay muchos accesorios que se venden en el mercado, pero que tienen inconvenientes súper grandes, ¿ya? Entonces, traten siempre de pensar en la seguridad, ¿ya? La manilla que trae es suficiente. Yo entiendo que es un poco inestable, sí. Por eso decía que a mí me gustan más las manillas que van, pero van puestas en el mismo asiento, por decirlo, en otras motos. No sé si te has fijado que los asientos de pasajeros por los lados a veces traen las manillas, ¿ya? Yo no la usaría por ese motivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si llego a chocar, esa manilla me puede hacer daño ahí en mis partes, ¿ya? Y, como te digo, es algo que pasaba en las motocicletas antiguas y por eso los estanques ahora han cambiado de forma también y también han cambiado de material, ¿ya? Espero que te sirva, Edu, la recomendación, ¿ya? Ya, consejos para el pasajero. Consejos para el pasajero. Dice, seguir los movimientos que realizará el conductor mientras conduce. Cualquier brusquedad puede acabar con una caída. Nunca agarrarse a los hombros o brazos del conductor. Debe viajar sujetándose con fuerza al asidero, ¿ya? O sea, jamás, jamás, jamás agarrar al conductor, ¿cierto? De los hombros. Porque el conductor cuando va manejando la moto necesita mover los hombros para doblar derecha o izquierda, ¿ya? Quizás no es tanto lo que los mueve, pero los mueve. Y si tú te agarras de los hombros del conductor, vas a disminuir, ¿cierto? El rango de movilidad que va a tener el conductor. Si por algún motivo necesita el copiloto afirmarse del conductor, que se afirme de la parte baja de la cintura, ¿ya? Cosa que deje el tronco libre para que el conductor se pueda mover. Tampoco es lo ideal, pero si hay que hacerlo en algún momento, que se haga de esa forma, por lo menos desde mi punto de vista, ¿ya? Al bajarse, la misma recomendación que al subirse, el conductor debe sujetar bien la motocicleta, apoyando a ambos pies en el suelo y accionando el freno delantero. Así evita que esta se le vaya de las manos, ¿ya? Muchas veces la gente se va a bajar, el conductor no está listo, ¡pum! La moto al suelo de nuevo, ¿ya? Así que eviten eso. Dice, cada vez que se produzcan circunstancias especiales, avise siempre al pasajero. Cuando va a acelerar, al detenerse de repente, al pasar por un bache, etc. ¿Ya? Gesticule con su cabeza ligeramente para hacerse entender, pero sin apartar ni un solo instante su visión del camino. Ya, ahí está hablando en la última parte, más que nada, al conductor. Ya, recuerde, cada vez que se produzcan circunstancias especiales, avise siempre al pasajero. ¿Cuándo va a acelerar? ¿Cuándo va a detenerse? ¿Cuándo va a pasar por un bache? Que el pasajero se mantenga lo más atento posible al camino. ¿Ya? En la R15, Edu, es bien fácil que el pasajero o la pasajera pueden ir atentos porque tiene súper buena visión. Como tiene un asiento en dos niveles, normalmente el pasajero queda, la vista del pasajero queda por encima del casco del piloto en alguna ocasión. ¿Ya? Entonces, eso es bueno igual porque al pasajero le cuesta menos mirar hacia adelante. ¿Ya? Ya, por último, vamos a hablar un poquito del pasajero menor de edad. Ya le voy a dar hasta que se corte la clase. Así que me voy a despedir ahora, pero voy a seguir hablando lo que más pueda. Ya para aprovechar lo máximo posible del tiempo ya que llegué un poquito atrasado. Pero a las 6 normalmente se desconecta la clase. Así que les mando un abrazo. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Bien, y les voy a dar los últimos tips, ¿cierto?, que hablan del pasajero menor de edad. Y a la persona que va a presentar mañana su examen, que le vaya súper bien todo el éxito del mundo. Y ojalá que se conecte en la tarde para decirnos que le fue súper bien. ¿Ya? Entonces, dice que el pasajero menor de edad, cuando sea un menor de edad, se debe ser muy consciente con las precauciones que se deben tomar. Ojalá, circulando siempre de manera más reservada y tranquila. Su posición será siempre en el asiento correspondiente detrás del conductor. Nunca en el estanque, nunca entrenomando, nunca delante del conductor. Siempre detrás del conductor. Recuerden que solamente podemos llevar a un pasajero que alcance, ¿cierto?, con ambas, con ambos pies, que alcance con ambos pies, los estribos. ¿Ya? Si yo tengo un pasajero que no alcanza los estribos, entonces no lo puedo llevar en la moto. Otra cosa importante. Yo evito llevar a los niños en la moto. Mi hijo tiene ocho años. Ya podría andar en la moto perfectamente. Aparte que yo soy alto y mi hijo es alto también. Pero yo evito llevarlo. ¿Por qué? Porque para ello tengo que tener un muy buen casco. Tiene que tener su chaqueta, sus pantalones, sus zapatos, etc. Tiene que estar igual de equipado que yo. ¿Ya? Y además, porque andar en moto es peligroso. Y quizás él no quiera asumir ese riesgo para su vida todavía. ¿Ya? Mi consejo es que si alguien les pide que los que lleven a un niño en moto, lo piensen dos, tres o cuatro veces. ¿Ya? Idealmente, traten de evitarlo, queridos amigos. ¿Ya? Traten de evitar andar con niños en la moto porque es una actividad extremadamente peligrosa. ¿Ya? Bueno, hemos llegado a las seis de la tarde. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao. Se va a desconectar la clase en cualquier momento. ¿Ya? Eviten llevar niños en la moto. Si los llevan, cuiden mucho las piernas de los escapes y que vayan con pantalones largos resistentes. ¿Ya? Al menos unos jeans, por ejemplo. Aunque no son los pantalones ideales para andar en moto tampoco. ¿Ya? Pero es mejor que anden con jeans a que anden con choc. ¿Ya? Cuídense. Que les vaya bien. Chao, chao. Ricardo Cornejo. Practicates.cl Un abrazo para todos ustedes, amigos. Nos vemos. Gracias.